Grupo Cero Televisión Buenas noches, como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y tenemos como invitado nuevamente al doctor Nicolás Solea Muchas gracias doctor por acompañarnos esta noche y vamos a hablar de disruptores endocrinos Bueno, el doctor Nicolás Solea ya le conocéis porque le presentamos en el programa anterior pero él es médico y se ha especializado en la investigación de lo que los tóxicos producen en el ser humano, en la salud humana y vamos a hablar hoy justamente de disruptores endocrinos que si nos puede explicar brevemente para los legos lo que es un disruptor endocrino, por favor Pues buenas noches Alejandra un placer estar con vosotros otra vez creo que lo más interesante de disruptores endocrinos ahora mismo es que ya por fin el término por compleja que sea la palabra pues se está popularizando en realidad son sustancias químicas contaminantes ambientales que una vez dentro del organismo modifican el mensaje de las hormonas los órganos se comunican a través de mensajeros químicos que produce por ejemplo el ovario para comunicarse con la mama o el testículo para comunicarse con el cerebro el caso es que alguien puede interferir ese mensaje y son compuestos químicos que acceden al organismo pues por vía alimentaria por vía respiratoria o por vía dérmica el otro día en una conferencia un joven dijo que hackean el mensaje de las hormonas y dije vale voy a tomar la palabra mucho más moderna muy bien los disruptores endocrinos son hackeadores hormonales muy bien a mí me impresionó mucho la primera vez que yo le vi en el colegio de médicos en un curso de medicina ambiental al que fui que usted hacía una relación entre los disruptores endocrinos y la disminución del descenso de la aparición del cáncer de mama en las mujeres vamos a hablar un poquito de una serie de programas de salud femenina de salud de la mujer y bueno creo que los disruptores endocrinos tenían que tener obviamente en esta serie un lugar ¿qué pasa con esto? Realmente cáncer de mama fue desde el principio cuando se empezó a hablar de disruptores endocrinos en especie humana porque recuerda que había un antecedente enorme de disrupción endocrina ambiental en especies animales en peces en moluscos en los caimanes del lago Apodka cuando se empezó a hablar en humanos lo primero que se centró la atención fue en cáncer de mama precisamente primero por la epidemia de cáncer de mama por el aumento el cáncer de mama crece en España a un 2,5% anual no se debe exclusivamente al beneficio del diagnóstico temprano ni a la instauración de los programas de cribaje sino que realmente hay más aumenta la frecuencia y buscando causas como inmediatamente las hormonas sobre todo los estrógenos son una de las piezas clave en ese rompecabezas de la etiología de cáncer de mama pues disrupción endocrina fue enseguida adoptada por la hipótesis hormonal y el problema es complejísimo puesto que es una pieza más en el puzzle y representa la exposición estrogénica y en este caso la exposición estrogénica ambiental entonces disruptor endocrino es la pieza de los estrógenos ambientales como contribuyen a una enfermedad que ya de por sí es estrógeno dependiente y además tenía unos antecedentes muy interesantes que eran los fitoestrógenos acuérdate los estrógenos naturales de origen vegetal y había grupos muy importantes de trabajo pues viendo por qué la mayor incidencia en occidente con respecto a oriente donde la mujer consume más estrógenos naturales en su dieta por la soja y otros elementos es decir que entró muy bien la hipótesis de disrupción endocrina el problema es que cáncer de mama es una enfermedad muy compleja multifactorial y con un larguísimo periodo de latencia no se coge cáncer en un mes sino viene ligado a hábitos reproductivos a hábitos alimentarios a hábitos a características genéticas y ahora nosotros decimos también exposiciones ambientales sí incluso sería interesante también el papel de la microbiota y cómo los tóxicos afectan porque se ha visto que la microbiota una cosa que llamamos estroboloma está muy en relación también con el metabolismo estrogénico que ese es otro apartado novedoso yo el mismo concepto mira que me he resistido a introducir el concepto de esposoma porque pensaba que era como una rizar el rizo pero al final te das cuenta de que está el gran ambiente exterior de agentes físicos químicos ¿vale? y el gran ambiente interior que no solamente tiene los residuos de esos compuestos químicos que están en tu organismo y que nosotros medimos en orina ¿de acuerdo? que es una evidencia de que ha ocurrido la exposición muy patente puesto que es ese compuesto químico contaminante externo pero es que además está también la marca de ese compuesto químico en toda tu bioquímica interior y son pues el esposoma endógeno como biomarcadores más o menos complejos que indican que ha ocurrido la exposición y además como tú muy bien dices pues todo lo que influye sobre el microbioma y las modificaciones que esos compuestos químicos hormonalmente activos pueden haber producido sobre el microbioma no se me olvide después contarte la clave del efecto combinado ¿no? Estábamos antes de entrar en cámara al aire conversando un poco de por qué es la mujer tan especialmente afectada por la disrupción endocrina Sí Pues mira hay dos formas de verlo uno por cuestión de sexo y fundamentalmente pues esto pues porque por propia organización de la economía pues tienes unos niveles hormonales completamente distintos tienen los ciclos ováricos tiene una menarquia y una menopausia completamente distintos que al varón es decir evidentemente la ciclicidad hormonal y los cambios hormonales relacionados con la maternidad pues son tan llamativos que pensamos que hacen a la mujer mucho más vulnerable que al hombre a esos cambios hormonales sobre todo cuando la mayor parte de los disruptores de los guinos como tú sabes muy bien se definieron como senoestrógenos compuestos estrogénicos con actividad compuestos externos con actividad estrogénica los primeros y después una cuestión de género ¿no? y en cuestión de género yo he tenido que ir aprendiendo poco a poco porque no era de mi especialidad entender las diferencias culturales vinculadas al género y a la posición de la mujer en cuanto a sus exposiciones ¿no? la pobreza el trabajo los determinantes imagínate si habla simplemente de disruptores endocrinos en artículos de limpieza ¿de acuerdo? no quiero ser machista ni nada o en los tickets de las cajas que la mayoría son cajeras pero al final han sido profesiones históricamente y me refiero históricamente a los últimos 50 años ¿no? vinculadas a la actividad de la mujer limpiadoras cajeras manejando un un arsenal de compuestos hormonalmente activos que reconocemos ahora en compuestos en artículos normales de consumo del día a día ¿no? es decir que hay una especial susceptibilidad no solamente por sexo sino también por género ¿no? este apartado de los tóxicos medioambientales en la salud de la mujer ha incidido también en la etiología en considerar de otra manera la etiología o en encuadrar también dentro de los múltiples factores etiológicos a los tóxicos por ejemplo en la causación de la endometriosis ovárica o bueno endometriosis en general ¿no? así es de los implantes endometriósicos extraendometriales ¿no? así es cuando hablas de infertilidad masculina y femenina y si ahora has visto que Shanna Swan ha puesto de moda el tema con su libro que ha recién sacado en Estados Unidos sobre la infertilidad y la caída en la calidad seminal del varón pero cuando pones cuáles son las causas de infertilidad en mujer endometriosis aparece como una enfermedad compleja con un diagnóstico tardío muy tardío que a lo mejor es de cuatro o de seis años con un peregrinaje de la mujer por las consultas médicas hasta que por fin ya a alguien especializado le hace el diagnóstico oportuno y lo vincula a una sintomatología inespecífica compleja de años de evolución y a su infertilidad es decir incluso para este tipo de enfermedades los diagnósticos se están retrasando enormemente y cada vez que hablas con alguien de cualquier estrato social y le preguntas cuánto tardaron en llegar a su diagnóstico pues es largo pero sobre todo Alejandra cuando es una mujer es muchísimo más largo porque se están utilizando en la consulta y en el trato de la enfermedad de hormonales en mujeres pues argumentos como serán cosas de mujeres no te dolerá tanto es lo normal que quieres será la regla como esas cosas ¿no? el otro día comentábamos con el tiktok ese que me mandaron de una chica que dice como de genuina somos las mujeres mi marido y yo cogimos el COVID dolores de cabeza dolores articulares mi marido creía que se moría y yo pensé mañana me baja la regla y simplemente con esa diferente percepción de lo que es sentirse enfermo pues al final resulta que la mujer tiene no digo más aguante no lo sé pero sí mucha más espera hasta que definitivamente se hace un diagnóstico y endometriosis ayer lo veíamos ocupa uno de esos lugares un retraso en el diagnóstico que además como clínica todo retraso en el diagnóstico agrava el pronóstico ¿no? por supuesto yo estoy viendo muchísimas mujeres con síndrome premenstrual sin llegar a tener endometriosis pero tienen unos dolores interfieren con su rendimiento laboral interfieren con sus relaciones sociales sí y además acuérdate que no se nos olvide las dos últimas publicaciones del grupo de un compañero mío y la ginecóloga los dos que son relación de endometriosis y exposición a bisfenola y exposición a filtros ultravioleta es decir los dos bingo han hecho el estudio del seguimiento de su corte de endometriosis han medido en orina la exposición y en los dos hay una asociación entre riesgo de endometriosis y exposición es decir que habría que orientar mucho la investigación hacia esto y mientras tanto pues no se nos vaya a olvidar actuar en prevención y luego que no nos olvidemos de volver a lo que me has dicho del efecto combinado absolutamente es dificilísimo y eso fue nuestra gran enseñanza nuestro gran aprendizaje en cáncer de mama fue que después de medir compuestos orgánicos persistentes en el tejido mamario de enfermas con cáncer de mama y compararlas con grupos control sin cáncer de mama de los 11 residuos químicos cuantificados ninguno de ellos se asoció con el riesgo de cáncer de mama aisladamente y lo único que identificó el riesgo fue el efecto combinado lo llamábamos pomposamente en aquel momento carga estrogénica total efectiva porque lo que hacíamos era una medida de la estrogénicidad de la porquería aislada del tejido graso mamario y ese marcador de actividad estrogénica esógena sí que se asoció y distinguió el cáncer de mama sobre todo en mujeres premenopáusicas con un índice de masa corporal normal por debajo de 25 es decir las delgadas o normales premenopáusicas con mayor actividad estrogénica debido a la porquería medioambiental en el tejido mamario tenían hasta cuatro veces y media más de riesgo de haber desarrollado cáncer de mama es decir que realmente lo tenemos delante ¿sabes? tenemos delante una causa solamente carga genética o antecedentes familiares era superior en riesgo pero con antecedentes familiares no puede hacer nada pero con riesgos ambientales claro que puede hacer cosas ¿no? sí una cosa que me impactó mucho de esa primera vez que yo te vi hablar del cáncer de mama y los disruptores endocrinos fue lo que dijiste de que disminuía el riesgo cuando habías dado de mamar porque claro obviamente en la leche que es un vehículo graso pues pasan muchísimos tóxicos al bebé ¿no? absolutamente es un tema muy interesante que no hemos dejado desde entonces porque los factores de protección en muchas de las series de cáncer de mama son el embarazo temprano antes de los 19 años sale en nuestra serie el tener más de cinco hijos se ve con tres y aumenta con cinco también está la nuliparidad frente a un hijo y el acumular más de 36 meses de la estancia es decir la vacuna contra el cáncer de mama es parir pronto parir mucho y dar mucho el pecho pero pero que además fíjate Alejandra que es un patrón de tu abuela de tu abuela es decir ya no se hace casi que el cambio social y educacional y histórico en los patrones de de fertilidad femenina pues podría explicar simplemente por eso el riesgo de cáncer de mama pero es que cuando empezamos a ver cuál es la carga estrogénica total efectiva en una mujer con cáncer de mama o en una mujer con muy poco riesgo de cáncer de mama es decir primer hijo muy temprano cinco hijos o tres o cinco hijos y 36 meses de la estancia lo que hay es una carga estrogénica bajísima y entonces pusimos las piezas juntas y dijimos bueno la explicación de por qué un embarazo temprano te protege de cáncer de mama es pues por mecanismos moleculares que nadie entiende y nosotros decimos pues apúntate esto probablemente también porque un embarazo temprano la lactancia prolongada y los múltiples la paridad múltiple te deja la mama como yo digo limpia como una patena porque al final estás eliminando los factores de riego simplemente por la limpieza mamaria es una cosa tan sí lo que da un poco un poco de pavor es que pasará con esos niños que se han comido todos los disruptores endocrinos absolutamente no sé si sabes Alejandra que en las últimas publicaciones que estamos haciendo en estos últimos meses de hecho ayer aceptaron una te voy a decir por primicia que era medida de 17 compuestos perflorados de cadena corta y cadena larga en la leche materna de 83 madres donantes del biobanco o del banco de leche del hospital provincial provincial se me están poniendo los pelos de punta déjame que haga un breve tenemos aquí un libro que quiero que la gente lo conozca liberate de tóxicos que es un libro del que es autor el doctor Nicolás Solea y que bueno todo esto que estamos hablando lo podéis leer mucho más extensamente en el libro las que estéis interesados o los que estéis interesados espero que haya también muchos varones me da mucho gusto que haya médicos también no solo que las mujeres médicos nos ocupemos de estas cosas sino que también haya muchos médicos varones ocupándose de esto que es muy importante sobre todo Alejandra porque los médicos y más especialistas bien pero en médicos en las médicas y los médicos en atención primaria se tienen que convertir en referentes de este tipo de información cada vez hay más pacientes o más personas preguntando sobre la veracidad de estas cosas cómo de cierto es esto qué significa qué puedo hacer y no hay un ambientalista de cabecera que pueda orientar es decir el médico de cabecera que no puede seguir encogiendo los hombros diciendo no sé no sé parece que sí parece que sí porque lo dicen gente que publica en revistas internacionales pero no son ellos los que tienen que implicarse te agradezco enormemente porque siempre estamos discutiendo de quién va a tener que dar las recomendaciones mientras que la administración se alenta y lo dé de mala manera es decir suprimiendo y prohibiendo en el mercado el pesticida clorpirifox el 30 de enero del año 2020 dice bueno hasta que llegue la prohibición alguien tendrá que decirte que disminuya en lo posible tu exposición ¿no? Sí bueno quería decir que no se puede hacer medicina en el siglo XXI sin tener en cuenta la medicina ambiental o sea creo que es que es una falta grave para un médico no estar no tener una mínima formación en esto o por lo menos un interés y una incursión en el conocimiento de esto ¿no? para poder para información a los pacientes Acuérdate en el congreso del otro día de SESMI la palabra que más se repetía y lo que más en esa medicina integrativa es la aproximación holística es decir al final no puedes estar inhibiéndote y pensando que con lo que sabías y con tu especialidad vas a tener todos los instrumentos o consideras esto de una forma global o te estás fallando en la información preventiva Muy bien Nicolás un placer enorme como siempre tenerte con nosotros te pido o sea te cojo la palabra que me dijiste el otro día cuando terminamos el programa de hacer una continuidad de programas voy pensando en el tema no quedan textiles y cosméticos tenemos para tiempo sí 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 tienes para rellenar esto todo muchísimas gracias muchísimas gracias un abrazo fuertísimo y muchas gracias a todos los espectadores por habernos escuchado gracias Nicolás un abrazo gracias a ti esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad